...a un equipo que consiguió el ascenso la temporada pasada y que nunca había militado en esta categoría. Lucas. Jose. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Y el traslado que queda en un rival. Le pega. Disparo que tapa la defensa. Han perdido la posición de la pelota. Ha corrido el garquero para tapar esa pelota. ¿Se podría decir que se jugó la vida en esa pelota? Se abre fácil. Puede ser una oportunidad. Close. Balón con ventaja al área y ahí va un centro que tenía buena pinta. Termina en nada. Un jugador tendido. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Esa pelota les ha quedado en el mediocampo. Y en el cruce de la pelota al área. ¡Ramos! Nuevamente el arquero. Estado excepcional. Al público no entiendo por qué no le gusta mantener la pelota. Tiene que pasar por el arquero. A jugar el fútbol con las manos. Un poco tarde pero decide amonestar el árbitro. Sí, ya había cometido varias infracciones pero bueno. Esta fue la definitiva. Amarilla. Se lo están prestando el balón que cambia de dueño. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Dan. Mendoza. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. ¡Bien! Hace bien. El arquero se queda con ella sin dar rebote. Lucas. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Qué bien como se comió el defensor! ¡Ahí está el centro! Ha llegado bien para cortar esa pelota. Esa pelota que abandona por el fondo. ¡Ahí tiro de esquina! Esta pelota llega fácil al por tiro. ¡Bien! Ha llegado muy bien esa pelota. ¡Meste esa pelota con cariño! ¡Qué buen servicio! Ziller. Se viene un lateral. Lucas. ¡Uh! Así, Marito. Difícil, ¿ah? Cuando solo él cree que la puede clavar desde tan lejos. Pero pateó el arco. Tiene un centro. Yo creo que le quería mandar a la tribuna. Era más fácil. Eso sería. ¡Bien! 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 Greco. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Este centro parece muy bueno. Buen rechazo. ¡Qué buen anticipo! ¡Close! Y la pelota que sale disparada. ¡Bien! Lucas. La pelota que abandona y saque de manos. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Ya se lo queda el portero. Y ha pegado un... ¡Lapine! ¡Gol! ¡Se ha abierto el marcador, señores! ¡Coloso! Que nadie se sorprenda. Eran los mejores antes. Y lo han sido durante el partido. Sí, la verdad que ha sido un equipo equilibrado. Un equipo que lo ha buscado. Y un equipo que lo ha merecido. George. Ramos. Y el jugador que sale con una genialidad para evitar la barrida del rival. Buscará hacer daño con este tiro libre. Acaba de salvar a su equipo. Era gol seguro. Fijate el arquero cómo abraza a su compañero. La broca. Vaya decisión que tiene el árbitro. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1 a 0. Con esto rompe el empate. Y el Oca... Porque lo ha detectado elве... Vaya desde el futuro... Puede que no lo ha dimensionado. La